Hola, ya estamos aquí y al fin fuimos por nuestro árbol, ya lo compramos, ya está con nosotros y ahorita vamos a adornarlo. Es correcto. Tenemos luces de colores, esferas, de plástico y monitos, muñequitos. Muñequitos de peluche. Navideños, muy navideños todos, con su outfit. Son muy bonitos todos. Y también tenemos planeado ponerle listón. Un poco de listón que estamos en abril. Pero entonces vamos a dar comienzo a nuestro adorno de árbol de Navidad. A nuestra apuesta de árbol de Navidad. A una zona de árbol. Una semana. A una zona de árbol. A una zona de árbol. Dos. Unos. Viva la árbol. Unos. Unos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, se ve bien Nada más, es que lo estás... Creo que lo estás apretando mucho ¿Pues vas a agarrar todos? ¡Vamos! ¿Qué siguen? ¿Las esferas o...? ¿Las esferas o los muñecos? ¿Qué siguen? ¿Ok? Muy bien ¡Vamos! 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 Estrella que tengo en cartel Mi mamá va a hacer Unas cosas Manualmente, todavía no Ha terminado y probablemente Enseñe como las hizo Y el árbol Ya quedó Listo Hola Javier A ver Chocala con el oso Salud Chocala, muy bien Perfecto ¿Qué? 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 Pues ya terminamos De poner nuestro arbolito Espero que les haya gustado Este pequeño video Y pues gracias por mirar Muestros videos Gracias por ver Nuestros videos Y les agradecemos mucho siempre El apoyo que nos da Y queríamos compartir Este bonito momento Y esperando que todos tengan Una buena navidad Aunque todavía falten Algunos días Y deseando que haya Mucho amor Paz y prosperidad En la vida De cada uno de ustedes Y nos seguimos viendo Por este canal Y nuevamente Les agradecemos Gabriel está muy contento También le gusta mucho Compartir estos videos Con ustedes Entonces Muchas gracias Y sigan Ya estamos aquí Ya estamos aquí Y así es Como el señor Crutch Llegó a salvar La navidad Y su corazón Cambió Después de que Lo visitaron Los tres fantasmas Y la navidad